Cuando el humo es bastante oscuro es porque se está quemando petróleo y cuando se utiliza el caldero a carbón sale un humo marrón, oscuro, bastante oscuro y ahí es donde sale el famoso añadirido sucuroso SO2 que contiene el elemento calderígeno que es el azufre. ¿Esto se refiere al caldero ecológico? Sí, pero el ecológico no tiene nada porque la cosa es que sería evitar la emisión de cigarros. Esa es la gran mentira que ha dicho. Esa es la gran mentira que ha dicho que es ecológico. En Cartavia el caldero ecológico, Emanuelita también construyó en la red un caldero ecológico. ¿Por qué no se construyó aquí un caldero ecológico? ¿Por qué prefirieron quemar a carbón? Para ahorrar bagazo y llevarlo a trupal a producir el papel. Otro negocio. Y también el negocio de la compra de carbón a alguna empresa que tenga vinculación con la mina.